Oye papi, vamos a cantar a la bandera de Puerto Rico Un beso a la estrella de mi bandera Y también plantarle un beso a la estrella de mi bandera Soy morico, no lo niego, amo a mi Perú, yo sí Hoy levanto la bandera de la Padre que nací Hoy levanto la bandera de la Padre que nací Canto conmigo desde el corazón Canto conmigo desde el corazón Siento corazón que Dios me bendijo Con él me dirijo a cantar por ella Pues se ve tan bella y viene flotando Mi bandera ondeando que linda es su estrella Mi bandera ondeando que linda es su estrella Soy morico, no lo niego, amo a mi Perú, yo sí Hoy levanto la bandera de la Padre que nací Hoy levanto la bandera de la Padre que nací Estrellas de mi bandera Estrellas de mi bandera Por su blanco reluciente, mi corazón palpita por ella Señor Roberto Clemente, también espero a tu estrella Con los cantores de Bayamón, cantarle quisiera Brindarte este corazón, por la estrella de mi bandera Brindarte este corazón, por la estrella de mi bandera Soy morico, no lo niego, amo mi perruño, sí Hoy levanto la bandera, de la madre que nací Hoy levanto la bandera, de la madre que nací Tuve que partir, hacia extraño suelo Tuve que partir, hacia extraño suelo Y fue mi consuelo, al frío sentir Quiero que al morir, me arropen con ella El azul destella, el rojo se crece Blanca resplandece, que linda su estrella Blanca resplandece, que linda su estrella Soy morico, no lo niego, amo mi perruño, sí Hoy levanto la bandera, de la madre que nací Hoy levanto la bandera, de la madre que nací Estrella de mi bandera Pero qué linda, qué linda, qué linda su estrella Estrella de mi bandera Pero qué bonita es mi bandera Estrella de mi bandera En mi pecho yo siento un orgullo por ella Estrella de mi bandera El ronco que no sabe vuelvo por ella Estrella de mi bandera Estrella de mi bandera Estrella de mi bandera Estrella de mi bandera Aquí yo quiero a mi pueblo unido por ella Estrella de mi bandera Qué linda bandera, qué linda bandera Estrella de mi bandera Que viva Puerto Rico, que viva su estrella Estrella de mi bandera Quiero, me arropen con ella, me arropen con ella Estrella de mi bandera Estrella de mi bandera Música 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 Música